¿Qué es el colegio de abogados de Ayacucho? Inmediatamente vamos a trasladarnos hasta Ayacucho. Vamos a tomar contacto con el doctor Richard Almonacid Zamudio, es el decano del Colegio de Abogados de Ayacucho. Y es que el Colegio de Abogados de Ayacucho se está demandando la investigación al gobernador de Ayacucho por el caso conocido como el caso Roles. Que gusto saludarlo, doctor Almonacid. Tengo usted buenos días, muy amable. Muy buenos días, estimados amigos. de la prensa, gustoso en atender vuestra llamada. Bien, doctor, el Ministerio Público ha citado para hoy, jueves 4 de abril, al gobernador Wilfredo Corima por el caso Roles. Y ayer se han conocido una serie de nuevos hechos, uno de ellos incluso que el gobernador regional adquirió un reloj en el mismo día, en la fecha de cumpleaños de la presidenta Dina Boluarte. Me gustaría conocer su opinión, porque de una u otra manera ya van generando esta situación mayores problemas, no solamente para el presidente, sino para el gobernador regional, sino también para el presidente de la República. Sí, en efecto. En realidad, esta es una situación que de alguna manera genera un problema grave para la ciudad de Ayacucho y a nivel nacional. Nosotros, como Colegio de Abogados, hemos tomado la iniciativa de que al señor Wilfredo Corima se le tenga que iniciar las diligencias preliminares, al menos, o aperturar una investigación en el caso de los presuntos delitos que habría cometido. Esa razón de ello, que la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Ayacucho ha remitido al oficio correspondiente, peticionando expresamente que la Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho tenga que iniciar la acción que corresponda contra el señor Corima. Esto es básicamente frente a las evidencias que se ha visualizado a través de los medios de comunicación, su presunta participación en actos delictivos. Esto es una obligación moral. En realidad, la Fiscalía debería haber iniciado de oficio las investigaciones, sin embargo, no lo hizo en Ayacucho, y es probable que en Ayacucho y en Lima se le está citando, la verdad que entiendo que en calidad de testigo, y la verdad que no corresponde la calidad de testigo, tendría que pasar a la calidad de investigado. Es un deber moral, repito, no es una cuestión personal, y cualquier ciudadano lo podría realizar esta petición de iniciar las investigaciones que corresponden. Doctor Almonacid, ¿existen evidencias concretas de presuntos actos delictivos que habría cometido Wilfredo Corima desde su perspectiva? Sí, en efecto, existen evidencias concretas. Yo creo que los medios de comunicación han tenido un grado de participación muy importante en revelar hechos, y yo creo que eso es suficiente para iniciar las diligencias preliminarias en el proceso penal. ¿Qué elementos pesan para el inicio de este proceso penal, tal como usted lo indica? En el caso de los elementos que corresponda, en el caso de Ayacucho, en el caso del gobierno regional, son, bueno, ha mostrado ante los medios de comunicación que el señor Corima es coleccionista de los Rolex, y los antecedentes que habría generado con hechos similares en la región de Ayacucho. Eso creo que son evidencias concretas que requieren necesariamente la participación del señor gobernador regional de Ayacucho. Hasta luego. Hasta luego.